Bienvenidos al canal. ¿Alguna vez te ha pasado que tu PC se queda con la pantalla azul que dice Critical Process 10 y no puedes acceder al sistema operativo? Este es un error muy común que puede ocurrir por diferentes motivos, como problemas de hardware, software, drivers, virus, etc. En este video te voy a enseñar cómo solucionar este error de forma fácil y rápida usando las opciones avanzadas de Windows 11. Sigue los pasos que te voy a mostrar y podrás recuperar el funcionamiento normal de tu PC en pocos minutos. Es muy común que al aparecer este fallo, el ordenador se quede congelado en una pantalla azul como esta o se quede reiniciando constantemente de forma cíclica. Lo que debe hacer es presionar y mantener presionado el botón de encendido hasta que la computadora se apague. Una vez se apague, debe reiniciarla nuevamente presionando el botón de encendido y luego, tan pronto como vea el logotipo del fabricante en su pantalla, presionar y mantener presionado el botón de encendido para forzar el apagado del ordenador. Repita el mismo procedimiento dos o tres veces hasta que salga el aviso preparando reparación automática y diagnosticando su PC. Luego aparecerá la opción reparación automática como lo muestra en pantalla. Pulse en opciones avanzadas. Aquí debe hacer clic en solucionar problemas, luego en opciones avanzadas. Como vemos, aparecen seis opciones para reparar el PCI. Primero mostraré cómo restaurar el sistema a un estado anterior donde estamos seguros de que funcionaba correctamente. Hay ocasiones en que no hemos configurado la restauración automática. Por consiguiente, no se podrá hacer. Pulsar en restauración del sistema. En esta ventana de restaurar archivos y configuración del sistema, pulsar en siguiente. En esta ventana, elegir la fecha que recordemos que funcionaba perfecto el PC y pulsar en siguiente. En confirmar punto de restauración, fijar que corresponda a la fecha elegida y presionar en finalizar. No lo haré por este medio, pero es una buena opción que recomiendo. Regrese a opciones avanzadas y elija el símbolo del sistema. Aparecerá la ventana negra donde tendrá que ejecutar algunos códigos. Generalmente, cuando ingresa por medio de opciones avanzadas, se muestra como partición X. Para cambiarla a partición C, escriba CD punto punto y pulse Enter. De nuevo, escriba CD punto punto y pulse Enter. Para cambiar la letra, escriba C dos puntos y pulse Enter. Ahora, proceda a ingresar el primer comando que será bootrec espacio barra inclinada PIS MBR y presione Enter. Debe leerse que la operación se completó correctamente. Luego, escriba la orden bootrec espacio barra inclinada PIS MBR y presione Enter. En caso de que se lea que el acceso es denegado, continuar con el siguiente comando. Bootsec espacio barra inclinada NT60 espacio SIS y presione Enter. Luego, escriba de nuevo bootrec espacio barra inclinada PIS MBR y presione Enter. En esta oportunidad, se lee que la operación se completó correctamente. Lo siguiente será escribir bootrec espacio barra inclinada PIS MBR y presione Enter para reparar la estructura del disco. Ahora, escriba el comando sfc espacio barra inclinada PIS MBR y presione Enter. Esta orden tomará un tiempo porque escaneará todo tipo de archivos del sistema para encontrar cualquier tipo de violación de integridad. Por lo tanto, solo necesita esperar hasta que se complete al 100%. Una vez que termine, use el último comando chkdsk espacio barra inclinada F espacio barra inclinada R y luego pulse Enter. Este procedimiento tomará algo de tiempo. En algunos casos, pedirá que reinicie para poder ejecutarlo. Espere hasta que se complete en su totalidad. Luego, reinicie la computadora. Para hacerlo, escriba X6 y después pulsar Enter. Luego, haga clic en Continuar. El ordenador se reiniciará y quedará solucionado el fallo. Hay que tener en cuenta que, en algunos casos, no bastará con los procedimientos señalados en el tutorial. Por lo tanto, será necesario hacer una instalación desde cero o usar el servicio técnico. Si les gustó este video, denle like, suscríbanse a mi canal y activen las noticias.